A ver, que quede claro, te he invitado a una copa para hablar, no porque esté desesperada por un hombre. Acabas de divorciarte y de cortar con tu prometido. Es bastante comprensible que no quieras sexo. Sí que quiero sexo. El sexo es lo que me apetece. Cierto que podría tirarme a Hodgkin's, pero no me parece justo del todo, ¿no crees? Lo importante es que no te parece justo a ti. ¿Y la causa de la muerte? ¿Del hombre blanco? Lo que se ve del hueso temporal cigomático y el frontal indica que están en múltiples fragmentos. ...archivos del desguace para ver quién llevó el coche y cuándo lo aplastaron. Yo usaré una endoscopia para recuperar las partículas sin contaminar los restos. Brennan, ¿estás saliendo con alguien? No quiero ser borde, pero no creo que sea asunto tuyo. Yo con nadie. Yo tampoco. Pero voy a empezar. Ya, sí, yo también. ¿Cómo? Enseguida. Switz dice que ya es momento. Switz. No hay que tener miedo a abrir el corazón. Switz. Eso es muy bonito. Y qué poco apropiado delante de un cadáver. Wood ya se ha enterado de quién llevó el coche al desguace para aplastarlo. La factura estaba, ¿no? ¿Sabes qué es esto? Un cortafríos. 20.000 kilos por centímetro cuadrado de pura potencia brutal. Te mueres por usarlo, ¿no es cierto? No es una muestra de frustración sexual. Claro que no. Me parece bien que Ángela quiera salir con alguien ya. Bueno, otra vez. Atrás, chicas. Vamos a volver a la Edad Media. Esta buena gente de aquí ha convencido al juez y ha logrado... ¿Roxy? ¿Angie? ¡Roxy! Dios mío. Hola. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué es esto? Son dos amigas de la universidad, si es la misma Roxy. Ha sido lista. Tuvimos una relación muy intensa y ella se enamoró de mí. Se enamoró perdidamente. Y cuando la dejé, se quedó hecha polvo. ¿Tienes ese efecto? Fíjate en Hot Jeans. Fue peor que lo de Hot Jeans. Fue... Me voy a ir a Europa y pienso dejar de ser artista. Ah. Es como la última vez que estuvimos aquí, pero con menos ruido. Aquello era por Hot Jeans. Esto es por Roxy. ¿Quieres hacerlo con Roxy? No dices que hay menos ruido. Lo siento, es que me parece que no te estás guiando por tu cerebro. Nada más. La necesidad se puede confundir con el amor. La fantasía nos convence de que lo que sentimos es amor. ¿Insinúas que esto es por despecho? Sí. No. A ver, es evidente que siempre te dejas una ruta de huida en tus relaciones porque tienes miedo al compromiso. Casi cuela, pero no. Me comprometo con cada persona que amo. Te casas con un hombre y luego te olvidas de que te has casado porque te coges un pedo de cava cava. Eso fastidia tu relación con Hot Jeans, que se acaba junto con el matrimonio. Y ahora dices que sientes algo muy intenso por una ex amante a quien ya le has partido el corazón. ¿No ves el potencial desastre? No. ¿Y qué pH tenía? Siete. Fuera una mujer. Deberíamos cotejar el ADN del sudor con el del amante lesbiana de Ángela, a ver si coinciden. ¿Alguna vez escuchas lo que dices? Sí, pero es buena idea, Conchis. Debes preparar a Ángela. A ver, ya puedes dejarme alucinada. Perfecto. Pero primero, casi se me escapa, así que no me felicitéis. Pero no se te ha escapado. Ya, pero solo porque Ángela me pidió un favor personal y no me pude negar.